Muy buenas, Alejandro Sanz ya ha dado fecha y contenido de su nuevo trabajo discográfico titulado Sirope, que se lanza el próximo 4 de mayo. La portada me ha gustado mucho, probablemente una de las mejores portadas que haya sacado de un disco Alejandro Sanz y es que vemos a Alejandro Sanz un poco como sometido por tres mujeres, como obligándole a ver algo. Alejandro Sanz, salen tres manos de mujer, ¿no? Quizás sean dos mujeres, obvio, tres manos ahí sometiéndole a ver algo. La verdad que me ha gustado bastante, ¿no? Es muy curiosa la portada, además el título de Sirope está hecho con un sirope de fresa y la verdad que está muy chula, la portada me ha llamado bastante la atención. Es la miniatura, la imagen que da enlace a este vídeo, es la portada del disco. El disco finalmente contendrá 13 temas que en su mayoría están producidos todos por el argentino Sebastián Cris que ha sido ganador de 4 Grammys y 8 Grammys latinos, así que podemos esperar Calidad de la Buena nuevamente en ese nuevo trabajo discográfico de Alejandro Sanz. Además, se ha afirmado que habrá una edición limitada de Sirope que contendrá ECD más un doble vinilo para los fans aférrimos que quieran ir corriendo a las tiendas para tener esta edición limitada, pues también tendrán ese regalito que es el doble vinilo que ahora está muy de moda, ¿no? Por todas esas modernas cretinas. Pues nada, ya sabéis que aquí en Pop News os mantendremos muy informados sobre los singles que vaya decidiendo sacar a Alejandro Sanz de este nuevo trabajo discográfico Sirope. Aquí abajo os dejo las últimas noticias que hemos tenido de Alejandro Sanz para que estéis totalmente informados, así como en nuestras redes sociales para estar totalmente conectados a Pop News y no perderos ni una. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.